En Silao, aunque perdió por casi 8 mil votos de diferencia, el candidato priista Leonel Mata va a impugnar la elección, más bien ya lo hizo la elección del candidato panista Juan Antonio Morales Maciel. El argumento principal que utiliza el priista perdedor es que hubo apoyo de recursos públicos y otro tipo de vehículos, incluso desde el gobierno del estado para apoyar a su contringante, pero también, curiosamente, del gobierno municipal, que encabeza otro priista, Benjamín Solizar Sola. Esto dice Leonel Mata, candidato priista perdedor en Silao. En la Secretaría de Obras Públicas, hubo camionetas, inclusive le quitaron las calcomanías, muchas no eran sin placas, detectamos quitando unos engomados de la Secretaría de Obras Públicas, fueron las que alcanzamos a detectar. Desde antes, desde antes, desde antes ya estaban, y se manejaron y se conducieron el día de la elección, desde un día antes, sin placas.